¡Aleluya! 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 ¡Te quiero decir que vive! Y juntos con Él resucitará todo aquel Calvario ¡Mire! Vengo la bomba vacía Jesús vino al tercer día, que se levantó La muerte venció, nada de entenderlo podría La muerte se ha visto en tu ansiedad Con su corazón, con toda libertad Si canto yo, porque ahora le irás respaldar Tu sufrión, tu sufrión, llevo sobre tus cargas Y aunque murió, te quiero decir que revivés El mundo es porque resucitará Todo aquel calvario pide Jesús vino al tercer día, que se levantó La muerte venció, nada de entenderlo podría Dejó la tumba vacía Jesús, Jesús igual que servía Él se levantó, la muerte venció Nada de entenderlo podría Y seguimos adorando al santo Hoy adoramos el sol Puse su manita y abraza Quinto de chacos, oraciones al inverno Oiga, estarrano La muerte se sirvió, olvidar eso se vio Y no solamente espera lo que Dios le hace Solo el fantasma se puede decir A ver cuántas vinieron a la mano Si me ponen al aman, si me ponen al aman Si estás haciendo al aman, en la prueba al aman Si estás haciendo al aman, no me ponen al aman O al aman se la escuchará Vamos al frente abriendo camino Quiero en tus cadenas sacando espinas Y manda sus ángeles conmigo allá Y en la respuesta no puede ser mal Y en la barra para los que confía Camina conmigo de noche y de día Le doy a fumar su victoria Y yo comienza a cantar Y yo, alaba No hay cuándo levanta su mamita Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Él necesita entender lo que Dios está planteando Cuando les queda el silencio es porque está trabajando bastante Cuando toda la gente será lo que Dios dirá Alaba a Dios Cuando él le siente su mano Es hora de verte Alaba a Dios Todo tiempo alaba Alaba a Dios Simplemente alaba Alaba a Dios En la puerta alaba Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Tu alaba Se lo escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Y manda a ser ángeles conmigo allá Y él abre puertas y nadie puede cerrar Y él trabaja para los que confían Caminar conmigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria es mi voz Comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Y alaba a Dios Y alabá a Dios, alabá a Dios, alabá a Dios ¿Cuántos vinieron a alabar al rey en esta noche? Ven, ya se cansaron ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios en esta noche? Que digan amén Qué bonito En medio de la prueba, dice su palabra En medio de la lucha, en medio de la enfermedad En medio de la bendición Alaba a Dios en todo tiempo, hermano Yo sé que muchos de los que estamos aquí traemos gratitud Y usted vino a alabar al Señor en esta noche No vino a ver a nadie, usted vino a darle la gloria a Dios A ver qué le parece si juntos cantamos en esta noche Día conmigo Y alabá a Dios, alabá a Dios, alabá a Dios, alabá a Dios Alabá a Dios, alabá a Dios, alabá a Dios ¿Y qué le parece si lo hacemos con la narita arriba, arriba? Alabá a Dios, alabá a Dios, alabá a Dios, alabá a Dios, alabá a Dios Y alabamos tu nombre Señor ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Rey! ¡Gracias Rey!